¿Qué es la evolución del mercado de la miel? Y bueno, trataremos de hablar algo de futuro. Así que empezamos por el tema dumping. Fue a los cinco principales proveedores, lo impulsó la American Beekeeping Federation. Y ahí en enero del 2021 se empezó a hablar de este tema. El 11 de mayo el Departamento de Comercio inicia el estudio. O sea que acepta como de alguna manera que sí que hubo dumping. Y ahí en 17 de noviembre de 2021 tenemos los aranceles preliminares. Ahí vemos que Argentina tiene 16%, Brasil 20%, India 6%, Vietnam 412% y Ucrania 18%. Bueno, ahí los efectos. Digamos que en el 2021 empieza a haber bastante desazón en los clientes nuestros. En cuanto a que hay una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Si se va a aceptar o no el dumping? Después, ya en mayo del 2021, cuando se inicia el estudio, ahí ya hay seguridad de que va a haber unos aranceles a estos cinco principales proveedores de Estados Unidos. Así que el 17 de noviembre sale la determinación preliminar que da 16% a Argentina, Brasil 20%, India 6%. Bueno, esto ya lo vimos. Y además, lo que vemos en 2021, que hay una importación récord de Estados Unidos de 220.000 toneladas. El 7 y después la final, digamos, es el 7 de abril, que ahí vemos que hay una variación de los aranceles. Argentina queda igual, Brasil baja al 8%, India queda igual, Vietnam baja muchísimo al 60% y Ucrania, debido a la guerra, queda sin aranceles, o sea que se le retira la acusación. El 23 de mayo hay otro instituto, que es el ITC, que tiene que determinar si hubo circunstancias críticas, o sea, si se importó más de lo normal en el lapso entre septiembre y noviembre. Y ahí vemos que Vietnam tiene que pagar, o sea, los que importaron miel de Vietnam, en ese lapso van a tener que pagar los aranceles retroactivos. Y después vamos a tener revisiones anuales. Entonces acá pusimos una balanza para ver cómo está para Uruguay el mercado. Empezamos al principio de 2021 hasta septiembre. Ahí cuando se habla hay preocupación, incertidumbre, como dijimos. Después en mayo, ahí empieza a haber, a partir de ahí, mucha más demanda a los países que fueron acusados para tratar de asegurarse el volumen que habitualmente les compran. Ahí los precios empiezan a subir, entre mayo y noviembre, para Uruguay, porque empieza a haber más demanda de miel de Uruguay. Y bueno, también está la incertidumbre de cuáles van a ser los aranceles que les van a poner. Para nosotros ese periodo fue el más propicio, digamos, en el cual pudimos negociar mejor las mieles, sobre todo que Uruguay tiene mieles en color similares a las de Vietnam. Y Vietnam era el que estaba más comprometido, ¿no? Como vimos, en 2021, Estados Unidos compró mucho más de lo que compra habitualmente, que son unas 30.000 toneladas más. O sea que a partir de ahí se empieza, si bien está el dumping y, digamos, el perjuicio a estos países, empieza a haber más tranquilidad en el mercado americano, porque ya habían comprado suficiente, digamos, para lo que eran los seis primeros meses de 2022. Ahí entonces se logra una estabilidad, se siguen haciendo algunos negocios, a los precios que habíamos tenido ya a partir de octubre, noviembre, diciembre. Ahí, bueno, el interés va bajando de a poco. Y desde abril, o sea que ya estamos cerca de ahora, empieza la tendencia a la baja porque Estados Unidos ya para casi completamente la compra. Y lo que dicen es que recién van a empezar a comprar para los primeros meses del año que viene. No quiere decir que tengamos que esperar hasta enero, pero quiere decir que las compras se van a hacer a partir de agosto, septiembre. Y, bueno, esa es la situación. Desde mayo hasta hoy, tenemos... Vemos que, bueno, evidentemente para nosotros era mucho mejor que Vietnam tuviera más de 400% y bajando a 60%, como son mieles muy baratas, en realidad nos hace una competencia muy importante. Y, bueno, probablemente ahí vamos a tener más dificultad para vender a Estados Unidos el año que viene. En Europa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, son los vasos comunicantes, ¿no? Las informaciones van de un lado a otro y los europeos están esperando a ver hasta dónde llegan los precios. Al no tener opción de venta los países que están produciendo en el hemisferio sur, ellos esperan que, no pudiendo vender al otro gran mercado, vayan a tener que bajar los precios. Lo que hay en Europa, bueno, también es expectativa a partir de mayo de cómo va a ser su propia cosecha y de lo que está pasando en este momento con la inflación. Bueno, después se nos agrega algo que nos daba un poco de esperanza de este lado, es que Ucrania no pudiera producir lo que produce habitualmente, que son unas 80.000 toneladas, y que tuviera dificultad para sacarlas de su país. Entonces eso un poco amortiguó la baja en los precios, pero inevitablemente Argentina, Argentina que necesita vender todavía unas 30.000 toneladas, como va devaluando su moneda, entonces tiene más competitividad, y si necesita vender, baja los precios, o sea que arrastra a todo el resto de los países vendedores. Y bueno, ahí estamos, digamos, en la situación desfavorable en este momento, porque el mercado está totalmente parado. Tenemos, bueno, que no hay incertidumbre, siempre la incertidumbre en un mercado es oportunidad de que suban los precios, o que bajen algunas veces, pero en este caso con el tema del dumping, lo que podía pasar era que subieran los precios, no que bajaran. Ahora en este momento, hay un poco más de seguridad que pasa en Ucrania, parece que tendrá un 60% de lo que es habitualmente, también se estrancó un poco el tema de la salida de la miel de Ucrania hacia Europa. El otro factor negativo que tenemos en este momento es el euro, que se desplomó en muy poco tiempo, un 20%, o sea, los que tienen euros para comprar miel, en realidad pueden comprar menos ahora, porque la moneda vale mucho menos, nosotros vendemos en dólares. Hay una inflación extraordinaria en Europa, digamos, extraordinaria para ellos, quizás para estos países no tanto, pero eso provoca una baja de consumo. Tampoco sabemos a ciencia cierta cómo van a ser las cosechas en el hemisferio norte, que siempre es un ingrediente que juega un poco también en los precios para nosotros, en bien o en mal. El otro factor negativo es, bueno, el aumento de los costos de los fletes, que fue una cosa sideral, hemos tenido muchos problemas para embarcar, barcos que tenían que venir y no vinieron, falta de contenedores, en fin, trasbordos, los contenedores tienen que ir directamente y resulta que lo bajan en un puerto, después lo cargan al tiempo, esos son todos problemas que hemos tenido a lo largo de 2021 y 2022. Después, bueno, el costo del dinero que aumentó, no solo para nosotros, sino para los que compran la miel, dado que están subiendo las tasas de interés para frenar la inflación, o sea, frenar un poco la economía. Y bueno, también el otro factor negativo que se van sumando ahora es que hay un stock importante, no solo en Argentina, sino también en Uruguay. Ahora vamos a ver qué puede pasar en el futuro. Están todos ahí expectantes. A favor, lo que tenemos es que hubo poca compra. ¿Eh? Por ahora estoy vendiendo las colmenas. Bien, bien. Hay gente que va a comprar barato, entonces. Hay poca compra, hubo poca compra a partir de junio, ni hablar, ¿no? Y además se ralentizó un poco antes, entre junio y septiembre, entonces esperemos que haya una reducción de los stock en los depósitos de los compradores nuestros, ¿no? Eso puede ser algo a favor para nosotros. Se prevé, evidentemente, que las miles claras van a valer mucho más que las oscuras porque Estados Unidos no le alcanza con lo que compra en Argentina y en Canadá y en Estados Unidos propia. Así que eso va a haber un diferencial entre las miles más claras y las oscuras. Ahora estamos viendo, recién ahora, que hay, bueno, las olas de calor y sequía en el hemisferio norte quiere decir que probablemente tengan una cosecha bastante menor de lo que esperaban o de lo normal. Después hay revisiones anuales que siempre son inciertas. Ya vimos lo que pasó entre la determinación preliminar y la definitiva que hubo un país que bajó drásticamente que podría volver a subir o no. Eso nadie lo puede saber. pero por ahora por lo menos está bastante aclarado todo lo que es el tema dumping. Lo que puede variar un poco son, me parece a mí, que sería el caso de Vietnam. Lo que es incierto de ahora en adelante va a ser el costo de los fletes. Se había hablado durante todo 2021 que los fletes iban a subir mucho, que no se sabía hasta cuándo, hasta cuánto y que iban a empezar a bajar en 2023. Así que esperemos que eso suceda. El valor del euro que no está en valores normales para nada históricamente, o sea que quizás hay posibilidades que retome un poco más de, se aprecie. Y la inflación que parece estabilizado que entonces probablemente haya un, se revierta, digamos, la tendencia de la inflación en los países del norte. ¿Qué tenemos en contra? Es, bueno, una necesidad de venta de Argentina, de Uruguay, en fin, de los que tengan miel en este momento, que eso nunca es bueno porque si hay apuro por vender, el comprador se da cuenta y trata de presionar. Bueno, después las grandes incertidumbres, como dije hoy, del tema dumping solo queda reducida a lo que es Vietnam, así que por ese lado no es, no sabemos qué puede pasar con Vietnam, pero ahora en este momento los importadores americanos le están pidiendo que ellos mismos importen su miel para no correr riesgo después de tener aranceles que pagar retroactivamente. Entonces, bueno, ahí hay una duda en cuanto al tema dumping. Y bueno, pensamos que Estados Unidos va a volver a sus proveedores habituales, o sea que para miles oscuras intentará comprar miles de Vietnam que es mucho más barata que la de Uruguay y por ahí probablemente tengamos menos posibilidades de vender miel a Estados Unidos que este año fue 80%, o sea que por ahí debería bajar un poco. Y bueno, en Ucrania como dije hoy mejora un poco la expectativa de cosecha y salida de su producción, hay algún puerto que está liberado que están saliendo granos, probablemente puedan salir también la miel para algunos destinos y tienen arancel cero en Estados Unidos y en Europa, o sea que para nosotros es una miel que está muy competitiva porque se saca de arriba el 17,3% que es lo que tienen los países en general cuando no tienen un TLC con la Unión Europea. Así que ese es el panorama, no sé si estuve en los tiempos. Bien. Bueno.